Hola, bienvenidos a Winter Garden. Soy Aida Urtiaga de REMAX y Orlando Homes by Aida.com. Hoy les quiero mostrar esta linda casa modelo. Los planos se llaman Griffin Craftman y la comunidad se llama West Haven Adovation. Estos planos ofrecen 5 habitaciones, 4 baños, garaje para 2 automóviles y tiene 379.4 metros cuadrados. Esto es únicamente lo que está bajo aire acondicionado. El garaje y la terraza no se encuentran incluidos. En el primer piso van a encontrar la sala de estar, una cocina bastante amplia, el comedor de diario, un flex room que puede ser utilizado como oficina, cuarto de ejercicios o de televisión. También tienen el comedor formal, una habitación con un baño completo y el baño de visitas. En el segundo piso tienen el cuarto principal con el baño principal, tres habitaciones, dos baños completos, una sala de estar y la lavandería. El precio base en el momento de este video es de $1,019,000. Si usted quiere tener más información de esta casa, de esta comunidad o cualquier otra comunidad nueva en el centro de la Florida, no dude en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada los atiendo. También los invito a que visiten mi página de internet a orlandohomesvayaida.com donde podrán ver más casas que están a la venta en el centro de la Florida. Y suscríbase a mi canal de YouTube para que reciban los videos que vienen en camino. Gracias por ver el video y que tengan un lindo día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.